Bueno, muy orgulloso y muy complacido y la verdad que me llena de regocijo el corazón de ver todas estas carrozas tan hermosas, de la productividad de nuestra región, de la gente linda, de los hombres y mujeres del campo. Y hoy estamos observando aquí este hermoso trabajo que tienen todos y cada uno de ellos, de las veredas de los diferentes sectores de nuestro municipio. El reconocimiento a ese hombre y la mujer rural y saber que hoy en día venimos adelantando todo ese trabajo de respaldo, fortalecimiento de infraestructura para ellos, para el sector campesino, pero que obviamente necesitamos del apoyo del gobierno nacional para que realmente estos productos que ellos están sacando de la tierra, obviamente sean tenidos en cuenta y sean valorados, que se les dé realmente el valor que se merece a este producto de nuestra región. Y por eso estaremos respaldándolos en ese momento de crisis tan importante que ellos tienen y que desafortunadamente no han logrado salir, pero que yo sé que con ayuda del gobierno se logrará. Hablando precisamente de eso, alcalde, acabo de hablar con el doctor Horacio Vasco. Hay una delegada del Ministerio de Agricultura y de Cultura que va a llevar un informe completo porque se busca por todos los medios que lo hagan posible que este desfile de carrozas campesinas sea declarado patrimonio. ¿Ya empezó el diligenciamiento? Claro que sí. Por parte del Ministerio de Cultura se busca que estas carrozas campesinas sean ya denominadas como patrimonio inmaterial y patrimonio cultural de Colombia. Doctor Juan Carlos, el director del Instituto de Cultura del Meta anunció, Horacio Vasco, anunció que hay una delegada del Instituto del Ministerio de Cultura porque se busca ya los diligenciamientos para que este desfile de carrozas campesinas sea declarado patrimonio histórico de la humanidad. Claro que sí. Esa gran tarea, esa gran labor que desarrollan nuestros hombres y mujeres del campo, obviamente pues se busca de que sea ya valorado como ese patrimonio cultural e inmaterial de Colombia, de nuestro país. Entonces seguiremos fortaleciendo, seguiremos respaldándolos, buscando ayudas por todos lados, gestionando apoyo para todos ellos y la verdad que nos sentimos muy orgullosos y muy complacidos de ese trabajo tan bonito que ellos desarrollan. Alcalde, la bienvenida a los televidentes para que se gocen atrás de las imágenes y para los que están aquí pues de este tradicional evento, el que engalana la celebración del festival. La verdad que es el evento central, es el evento más bonito y los invitamos para que se vuelquen a las calles, vengan y acompañen y le hagan ese reconocimiento al hombre y la mujer del campo, para que se den cuenta como la ciudad no puede vivirse en el campo, el campo sí puede vivirse en la ciudad. Entonces esta es la oportunidad más hermosa de mostrarles a ellos que son importantes para nosotros y de que no están solos. Bueno listo, seguimos aquí en este desfile de carrozas campesinas, desfile de carrozas artesanales elaboradas por manos campesinas, por nuestros hombres y mujeres del campo. Gracias a todos ellos, a los que producen día a día nuestra comida. Podrá quizás el campo vivirse en la ciudad, pero no en la ciudad sin el campo. Por eso queremos enviarles ese mensaje a todos y cada uno de nuestros amigos ciudadanos para que apoyemos y respaldemos a nuestros campesinos, para que resaltemos los valores de la idiosincrasia del campesino, de nuestra productividad y de todo lo que da la tierra. Realmente nos sentimos muy endeudados con todos ellos y por eso es que queremos seguirlos respaldando. Hacemos también este eco a nivel nacional para que logremos entender que por dignidad, por justicia, por comprensión debemos darle la mano realmente al campesino como se lo merece. Por eso querido televidente, los invitamos a que se vuelquen a las calles para que observen este producto tan hermoso que da la tierra, el fruto de la seguridad alimentaria que se puede dar a nivel mundial y por eso queremos seguir defendiendo nuestra tierra en la parte hídrica, en la parte ecológica, en la biodiversidad de nuestra tierra. Que no permitamos que se exploten los hidrocarburos aquí en esta región y que por ende propendamos entre todos por sacar adelante la defensa hídrica y agroalimentaria de Granada y la región del Ariari. Mil gracias a todos ustedes y bueno, los invitamos para que sigan en este recorrido magnífico de las carrozas campesinas. Muchas gracias.